Buenos días, mi nombre es Aida López, trabajo en Aguas Bogotá en el proyecto LCP Cuenca Salitre. En el día de hoy estamos interviniendo la quebrada de licias del carne con mis compañeros. Estamos recogiendo residuos no aprovechables y para la comunidad espero la colaboración, puesto que todos esos residuos que ustedes votan al canal o a la quebrada en este caso a largo plazo van a tener complicaciones porque se van a tapar y pues les agradezco su colaboración tanto para nosotros los trabajadores de Aguas Bogotá como para ustedes. Yo los bendiga, muchas gracias.